Me gusta pinta mamá. Mira, mira el básico de los alguien. Te puso la pinta de ellas. La pinta de ellas es el chico que más justo le digo. La pinta de ella es la misma orquesta. La pinta de ella es la misma orquesta. La mía de ella es la misma orquesta. Realmente, la nueva cultura del free party. Parece que no pasa nada pa' creer, cuando quiera. Es por apuntes. ¿Me cupió? Sí. Sí. La de viene a ser un patiño pa' acá. Sé que lo siempre fue actidioso. No estaba, es verdad. No es un toro que él estaba. Les traigo una cronita por aquí, un producto por aquí en el tienda. Habla rápido, yo lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¡Qué es lo que estamos haciendo! ¡Qué es lo que estamos haciendo! ¡Qué es lo que estamos haciendo! ¡Hago peso la chaga! ¡Vamos para la parte de lo que se siente! Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Están seguros que van a hacer nada más una búsqueda? Sí. Están como que muy nerviosos. Sí, pareciera un serpiente. ¿Seguro? No me parece. No, no. Se sigan por sus cabellos. Es una cosa que no debe de seguir sus cabellos. Porque a pesar de no decir no, que eso es bueno, que eso no va a pasar bien. Es así. Que eso se pasa después porque ya se pasa el efecto. Ya lo que están diciendo. No, no, no. 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 Para la raya. ¡Coloraboy, no están aquí de drogas! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues desde antes! ¡Gracias!